Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Soy María Esther, conocida como la reina del sabor nicaragüense. El día de hoy, lo primerito, la bienvenida a la hermosa familia de Nicas Sazoneros. Hoy quiero compartir con ustedes una de las recetas que representa la zona norte, específicamente Matagalpa. Vamos a hacer el cachopinto matagalpino o gallopinto sopeado. Van a ver las diferencias los ires y venires de esta receta que es maravillosa, les va a encantar, váyanse a la lista de ingredientes y ya vuelvo con todo lo que hay que hacer. Y bien, después de la lista de ingredientes, como vieron son muy pocos, pero la receta es súper deliciosa. Quiero contarles que en mis tantas visitas a Matagalpa he tenido la oportunidad de conocer muchos artistas, mucha gente ya mayor que habla con mucho cariño, con mucho orgullo de sus tradiciones. La profesora María Lanzas me decía hace unos años atrás que el gallopinto matagalpino incluso se servía en festividades especiales, como la del matrimonio. Imagínense ustedes. Yo tuve la oportunidad de ser jurado calificador en un evento donde el ganador del evento precisamente hizo este gallopinto que es la versión matagalpina sopeada, deliciosa, les va a encantar. Ya tengo agua suficiente, aproximadamente dos litros y medio de agua y en ella voy a poner una libra de frijoles rojos que ya previamente lo puse en remojo y ya lo tengo aquí listo. Vamos a agregarlo a la olla y a eso le ponemos una cabeza de ajo, le vamos a poner también una cebolla en rodajas, lo tapamos y esperamos que el frijol vaya dando punto de cocción hasta que le falten por lo menos unos 30 minutos agregamos sal y otros ingredientes. Veamos cómo están los frijolitos a este punto. Le agregué un litro más de agua. Si lo hacen en olla de presión evidentemente no requiere tanta agua como en el caso de la olla normal, ¿verdad? Miren cómo está ya, no está suave, suave, todavía le falta cocción. En este momento vamos a agregar media libra de arroz previamente lavado y escurrido. También le vamos a agregar un punto de sal que no le habíamos puesto, un poco de pimienta. Removemos y vamos a dejar que el frijol se cocine bien, por supuesto termine de dar el punto de cocción y que el arroz reviente. Tapamos y esperamos. Bien, han transcurrido 15 minutos desde que agregué el arroz. Veamos cómo está. Oh, sí. Ya empieza a suavizar el arroz. En este momento le vamos a agregar chicharrón, media libra de chicharrón. Esto es lo que se acostumbra. Y esto le aporta cierto toque de grasa a la preparación del gallo pinto matagalpino. Unas hojitas reculantes. Ahí en trozos también. Y el frijol ya debería estar prácticamente en punto. Ya. Quizás unos 10 minutos que es lo que vamos a tardar ya en proceso de cocción aproximadamente. Después de 10 minutos más, vamos a aprovechar uno para mostrarles cómo va el arrocito. Miren, bien cocinadito. Y por supuesto, los frijoles también están. Vamos a agregar 6 huevos, uno a uno. Yo siempre los saco aparte para no tener problemas y sorpresas con los huevos, pero usted puede. Que están muy frescos, pues, ponerlos directamente. 6 huevos en total. Lo estamos haciendo para unas 6 personas porque es un servicio famoso. Ahorita no se remueve, se deja ahí, porque si usted lo remueve, el huevo se va a desbaratar. Necesitamos que el huevo se cocine así enterito. Bien, después de 5 minutos ya tenemos listo nuestro cachopinto matagalpino. Mucho orgullo con el saludo para los matagalpinos. Vean cómo está el huevo. Bien cocinadito. El chicharrón blandito. El frijol bien cocidito. Por ahí anda ya partidito. Eso significa que hay buena cocción. Y el arroz también reventado. Vean. Vamos a apagar la llama y lo vamos a servir con queso desboronado. Miren ahí los frijoles, el arroz, el chicharrón, el huevito. El toque maravilloso que le vamos a dar es con un chorrito de crema dispensado a nuestro gusto. Crema la perfecta, miren. La perfecta manera de hacer mis comidas y acompañar mis comidas es crema la perfecta. Peso exacto, inocuidad y por supuesto un producto de calidad. Crema la perfecta. Oiganme que esto es para sacar pecho. Qué delicia el gallopinto matagalpino o gallopinto sopeado según le llame. Un abrazo especial para los matagalpinos. Y para ustedes como siempre. Abrazos crentones y nicasazoneros para todos. Quieranme mucho que yo también los quiero. Pero hasta la próxima. Viva Nicaragua y Anika Sazonar te ha dicho.